Hace justo 20 años salía al mercado del sector incipiente de los videojuegos el clásico Pokémon. Después de dos décadas, esta divertida forma de cazar monstruitos se ha vuelto para quedarse, por esta vez a través de la realidad virtual. El 16 de julio se lanzaba mediante una aplicación móvil y es que todos los que la tengan saben que con su teléfono inteligente pueden lanzar bolas virtuales contra estos bichitos, pero atención, los Pokémon pueden estar en cualquier zona de la ciudad y tienes que salir a la calle para capturarlos. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico ha alertado de lo importante que es la precaución con este juego. Desde el punto de vista de conducción, o como decía el fiscal, atravesar una calle, cruzar una calle, tolerancia cero. Tolerancia cero con cualquier tipo de juego o simplemente estar con tu propio móvil, va sapeando. Tolerancia desde el punto de vista de la DGT, la conducción y utilización de cualquier mecanismo que distraiga, la tolerancia cero. El relanzamiento del Juego de los 90 ha unido la afición de jóvenes y también de 30 añeros que en su día pudieron disfrutar de su versión original. Además, según el experto en ciberpsicología Juan Moisés de la Serna, ha ayudado a personas que están acostumbradas al aislamiento a poder jugar con una realidad virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!